Música Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Este es un programa en segunda entrega con la temática de la semana anterior, Mujer Académica en la Ruralidad Contemporánea. Es muy importante, habíamos dicho, que la participación de las mujeres potencia tanto el desarrollo productivo como el desarrollo rural. A nivel mundial, el 52% de la población son mujeres y específicamente las mujeres que dirigen, direccionan, establecen proyectos de desarrollo rural, son los que tienen los mejores indicadores, los mejores logros, los mejores impactos en sus territorios. Para continuar hablando sobre esta temática, hemos invitado a nuestro sede de televisión, a la ingeniera agropecuaria Paola Estefanía Pincai Figueroa. Ella es la directora de la carrera de Agropecuaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo y de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenida Paola, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿De qué manera, Paola, desde el tiempo en el cual usted identificó la necesidad de ser profesional para desarrollarse inicialmente en un mundo que tradicionalmente ha estado gobernado por hombres, por varones? Y esa situación, de alguna manera, en la zona rural, en la parte agropecuaria, pues no ha sido obviamente la excepción. ¿De qué manera Paola Pincai ha visto esa evolución y esa participación de las mujeres en este ámbito? Muchas gracias, ingeniero, por invitarme a este espacio. Pues, como usted ya lo mencionó, yo de profesión soy ingeniera agropecuaria y creo que estoy en esa estadística de los adolescentes que cuando se gradúan ya saben lo que quieren estudiar. Creo que esto estuvo ligado siempre a que estuve relacionada o vinculada con la producción agropecuaria. Este viene de familiares agricultores. Así es, tanto mis abuelos por parte de madre y mis abuelos por parte de padre, tenía actividad agropecuaria y eso pues hace esta cercanía. Entonces, yo siempre supe lo que quería estudiar. Y creo que la evolución se ve no solo si nosotros vamos a revisar las estadísticas que se presentan en cuanto a la matrícula, cómo ha ido evolucionando y que están a la par ya casi hombres y mujeres, ¿verdad? Usted ya mencionó que la mayoría de la población somos mujeres. Sin embargo, si nosotros revisábamos la matrícula antes, eran los hombres quienes lideraban las matrículas en porcentajes más elevados. De acuerdo a lo que reporta Seneci, en el año 2018, pues la matrícula está casi a la par. Y si revisamos los campos de estudios que tienen que ver con agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria, solo nos superan por ser el 52%, mientras que en mujeres somos el 47%. Entonces, vemos una evolución. Como usted dijo, son espacios que culturalmente son ocupados por hombres. O áreas de estudios que solo son vistas bien, eran bien vistas para los hombres. Pero creo que eso ha cambiado. Ahora, si yo analizo desde la parte de que cuando yo vine a estudiar, éramos un grupo de 50 estudiantes, apenas 4 o 5 éramos mujeres. Y si ya nosotros nos enfocábamos un poco en ver los docentes y los profesionales que de la asignatura, del área académica o de la asignatura profesional, nos daban clases, eran todos hombres. Las mujeres nos daban economía, la parte administrativa, idioma español. En algunos casos. Exactamente. Las humanísticas. Si nosotros revisamos ahora la plana docente con la que cuentan la carrera agropecuaria y agroindustria, pues vemos que hay participación de las mujeres muy importante y cada vez mayor. Y creo que eso es parte de la evolución también. Claro. Y esa evolución ha estado siempre aparejada al condicionante de la educación, de la formación en todos los niveles, escolar, el colegio, luego la academia superior, digámoslo así. Y eso ha hecho que se potencie esa capacidad de que las mujeres ahora puedan estar a la par compitiendo con los varones. Exacto. Que se vaya eliminando un poco la brecha. Y no porque seamos mejores, sino porque estamos en las mismas condiciones de poder entrar a estos espacios y demostrar que con nuestras capacidades y nuestra formación podemos estar dentro de estos espacios. No, no, yo siempre digo que no se trata de que soy mejor que nadie. No, somos seres humanos todos, merecemos respeto y asimismo tenemos el derecho a la educación y de poder ocupar estos espacios. De hecho, en tiempos de pandemia, la mujer jugó un rol importantísimo, sobre todo por la preocupación de que el niño continúe de alguna manera en el proceso formativo, educativo. Y a ella le recayó esa responsabilidad. Sí, bueno, yo creo que como era antes, bueno, yo al menos tengo el recuerdo de que mi mamá era quien vigilaba en casa que se cumplieran con las tareas del hogar y creo que fue un poco regresar a aquello, porque si nosotros también vemos históricamente, y eso tiene que ver con la formación de que la mujer cada vez quiere ser profesional, se prepara más. Correcto. También se han modificado las formas de vida y de crianza, porque antes la mamá estaba en casa con las tareas del hogar y con la educación de los hijos, ¿verdad? Entonces creo que fue un poco volver a eso, adicional a eso, la mujer puede ser profesional, pero también puede ser la madre que está ahí pendiente de la educación de los hijos. Claro, y en este tipo de profesiones agropecuarias, de alguna manera, le permite a la mujer sobrellevar ese rol, esos papeles que obviamente, pues sabemos que la maternidad está condicionada a las mujeres. Estamos conversando con la ingeniera agropecuaria Paola Pincai Figueroa, directora de la carrera de agropecuaria de la Universidad Católica, sobre esta temática de mujer académica y ruralidad contemporánea. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa Análisis, Agricultura y Desarrollo, hoy comentando sobre la temática de la mujer académica en ruralidad contemporánea. Estamos conversando con la ingeniera agropecuaria Paola Pincai Figueroa, y es la directora de la carrera de agropecuaria de la Universidad Católica. Paola, decíamos que qué importante que es la educación como un elemento que transforma a la sociedad. Quiere decir esto que personas que tengan una mayor escolaridad, un mayor nivel de estudios, son personas que tienen muchas más posibilidades de desarrollarse, de mejorar sus condiciones de vida. En las zonas rurales, Ecuador no es la excepción de esa estadística a nivel mundial, 52% mujeres. Hoy por hoy tenemos ya más viabilidad, una mejor viabilidad, más acceso a la conectividad, tenemos internet, y tenemos necesariamente muchas más posibilidades de, embarcándonos en ese tren de la tecnología, potenciar el desarrollo, y en este caso las mujeres trabajando en pro de ese desarrollo. Bueno, sí, usted ya lo ha dicho, y partiendo de lo que la ONU dice y nos clasifica a los países en vías de desarrollo, como países en donde las mujeres rurales son agentes de cambio, y participan incluso en el 60%, directa o indirectamente en el 60% de la producción de alimentos en estos países. Partiendo de eso, también indica que si tuvieran el acceso completo a complementar sus conocimientos culturales con la tecnología, con capacitaciones que les ayuden también, podrían aumentar la producción entre un 20 y un 30%. Mire usted que interesante, y si en eso, claro está, nosotros estamos hablando desde la academia, la academia es apolítica, y estamos en un tema hoy de mujer académica, sin embargo la política en un momento determinado también es un elemento en el cual una mujer muy bien preparada, manejando tecnología y demás, tiene la capacidad y la posibilidad de ser realmente un elemento de transformación, como bien lo dijo usted, en su territorio. Exactamente, y pues allá es donde se debe apuntar, ya usted mencionaba también los objetivos de desarrollo, también indica la OLU, la FAO y todos estos organismos que cada vez visibilizan más a las mujeres rurales que son líderes y cómo cambian ellas el mundo y lo transforman y que están involucradas casi en todos los objetivos, sobre todo que cuando una mujer tiene mejor acceso a capacitación, a remuneración y a conocimiento, disminuye dentro de su zona o de alguna forma la malnutrición. Ah, muy interesante. Exactamente, entonces yo creo que esas son de las cosas que nosotros debemos destacar y que se hacen bien y que cada vez son más visibles y que hay que potenciar. Nosotros como academia también tenemos la responsabilidad social, no solo de formar profesionales que entiendan desde su formación integral por qué son importantes todas estas áreas, sino por qué hay que llegar con el conocimiento a las zonas rurales. Claro, definitivamente porque partimos de que no es igual el desarrollo productivo, nuevos emprendimientos que generan los alimentos y demás, sino el desarrollo rural, las condiciones en las cuales viven las personas, esos indicadores, ese IDH, indicador de desarrollo humano, sino que en muchas de las comunidades rurales está bastante deprimido. Exactamente, y también el hecho de la participación de las mujeres en el proceso de la producción de alimentos las hace ser más responsables con el cuidado, un tema de saber lo que se está produciendo y de qué forma puede ser utilizado. Entonces, yo creo que esos son los lugares a donde hay que apuntar y pues hay cosas que se están haciendo, hay cosas que hay que mejorar y creo que, como usted dijo y mencionó el tema de las políticas, cada vez están cambiando y están cambiando a favor de que la mujer rural sea reconocida, también su trabajo y que sea visible para lo que aportan a la agricultura. Nosotros formamos profesionales y yo siempre digo, el objetivo de nuestra carrera y de los sistemas de producción agropecuario es producir alimentos que sean sanos y que sean seguros, con técnicas de producción que cada vez sean más limpias, que obviamente eso garantiza la soberanía alimentaria. Claro, y en ese sentido también el hecho de que sean más, implica que hay más manos que tienen que ser integradas, que tienen que ser incorporadas con una competencia importante. Sabemos que las zonas rurales y el trabajo de campo específicamente, pues ya no solamente es muscular, ahora es intelectual realmente, la aplicación de la tecnología y todas esas ayudas mediáticas que existen para potenciar la producción, hace que con las mujeres metódicas, detallistas más responsables, tengan unos logros importantes y significativos. Y en función de esas cualidades que usted menciona, de hecho hay muchos trabajos agrícolas de frutas que son mucho más delicadas en el momento de la cosecha, que les va mucho mejor a las mujeres, sin embargo, también lo menciona la FAO, son mano de obra no estable, de tiempo parcial, y eso pues también es una brecha que existe entre hombres y mujeres, y creo que eso también tiene que cambiar. Claro, definitivamente. Pues estamos conversando con la ingeniera agropecuaria Paola Pincai Figueroa, directora de la carrera de agropecuaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, sobre esta temática de la mujer académica y la ruralidad contemporánea. Vamos a hacer un segundo y último corte para escuchar y ver unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la mujer académica en ruralidad contemporánea. Hemos estado conversando con la ingeniera agropecuaria Paola Pincai Figueroa, directora de la carrera de agropecuaria de la Universidad Católica. Paola, estamos claros ya que la educación transforma, pero que esa educación tiene que ser permanente, constante. Tiene que, una vez que la mujer se apropia de la carrera de grado, inmediatamente el tema del posgrado en todos sus niveles. Y sobre todo, el hecho de que luego proyecte un desarrollo como tal. Usted es la primera mujer directora de la carrera de agropecuaria, en una facultad, la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, que tiene 45 años de vida y que tradicionalmente ha sido responsabilidades para varones, para hombres. Usted es graduada de la Universidad Católica, es exalumna, ha sido profesora y ahora es la directora. ¿De qué manera Paola Pincai visiona ese desarrollo de su unidad académica en tanto y en cuanto esa agenda de desarrollo sostenible, esos 17 objetivos que implican ese documento? Bueno, creo que primero es una gran responsabilidad que obviamente hace que estemos más comprometidos con el trabajo. El trabajo de irnos ajustando a esa agenda de desarrollo, de que la carrera vaya evolucionando a través de la formación de los profesionales, de los contenidos que se imparten, de poder destacar la importancia y sobre todo formarlos de manera íntegra, que tenga que ver mucho la ética profesional, que al fin y al cabo es lo que van a garantizar que estos profesionales sean agentes de cambio en un país como el nuestro, que digo yo que es netamente agropecuario, y que nosotros podemos no solo aportar a la agenda de desarrollo a través de estos profesionales, sino también al cambio de la matriz productiva, a que nuestros indicadores productivos cada vez sean más altos y competitivos con otros países en Latinoamérica. Eso es a lo que hay que apuntar. Claro, y vemos que los cazadores de talento en muchos de los perfiles prefieren mujeres para ciertas responsabilidades. En tanto y en cuanto, todo lo que hemos estado conversando, este tema de la disciplina, el compromiso, la acuciosidad, la percepción, el metodismo, que implica para las mujeres hacer cosas así, a nivel de detalle importante, que luego son los que hacen la diferencia. En ese sentido, estos nuevos retos que nos depara Agenda 2030, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Economía Circular, Una Sola Salud, Kilómetro Cero, Horizontes Azules, que implican que las mujeres, aparte de estar bien capacitadas, bien preparadas, estén también a sí mismo identificando esas oportunidades de desarrollo. Bueno, sí, también todos los que se dedican a hacer este tipo de estudios coinciden en que proyectos liderados por mujeres normalmente llegan a término y con éxito, por el nivel de detalle y responsabilidad que existe. Y que cuando se le asignan tareas normalmente son cumplidas con satisfacción. Eso también implica, y usted mencionaba lo de la economía circular, normalmente la mujer rural está ligada a actividades de agricultura campesina y familiar. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso hace que estos sistemas de producción sean más sostenibles y resilientes. Las prácticas que se realizan son más amigables con el ambiente, la forma en la que se producen los alimentos son más limpias, y ese sentido de cuidado también del ambiente se lo transmiten a su entorno, pues, ¿no? Claro. Y eso es realmente lo importante. Adicional a eso, también que ante la crisis ambiental que se está viviendo, creo que las mujeres son las que pueden generar ese nivel de conciencia en los que están a su alrededor. Muy interesante. Todas estas cosas que estamos comentando, Paola, y amigos que nos ven y escuchan. Paola, el tiempo siempre en televisión es corto, se nos ha terminado ahora, pero queremos dejar a nuestros amigos y amigas con un mensaje importante, de alguien que ha identificado en su momento a la Universidad Católica, a la Facultad Técnica, a la carrera de Agropecuaria, como un elemento de transformación. Usted es graduada de Agropecuaria y ahora es la directora. ¿De qué manera ese mensaje final hace a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan? Bueno, primero que las profesiones no tienen género, que lo que las personas quieran estudiar deben hacerlo y hacerlo bien. Eso es a lo que hay que apuntar. También dejar el mensaje de que nuestras carreras, pues, yo siempre digo que la forma más segura de saber qué es lo que estamos consumiendo es producir nuestros propios alimentos. Muy bien. Entonces, que son carreras muy nobles, muy bonitas, que el campo de acción es muy amplio porque no solo puedes formarte para ser una académica, no solo puedes formarte para hacer investigación, puedes formarte para ser un técnico a nivel de campo, puedes transferir conocimientos, puedes formar líderes agropecuarias, puedes desarrollar proyectos agrícolas que se apliquen en el campo. Entonces, que sí, que hay mucho trabajo por hacer y eso es importante porque entonces podemos ser agentes de cambio. No solo quedarnos con los sistemas de producción, no solo son para producir dinero, sino que el primer objetivo que debe cumplirse es producir alimentos. Claro, y sobre todo para aquellos jóvenes que aún están indecisos de estudiar una profesión y escoger una institución educativa, siempre nuestra oferta será importante. Y yo siempre digo que no hay oficina más bonita que no sea el campo y la naturaleza. Muy bien, así es. Han sido las palabras de Paola Pincai Figueroa, directora de la carrera de agropecuaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchas gracias a ustedes por seguirnos semana a semana, por esos me gustan redes sociales, llamadas telefónicas y correos electrónicos que llegan hasta nuestro departamento de producción. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.